La Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, recibió 125.000 reclamaciones, por las cuales correspondieron a tarjetas de crédito un 47%, y esto es algo que cada vez incrementa más. Vamos a ver la nota. En 2015, la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió 125.000 reclamaciones, de las cuales 47% correspondieron al producto de tarjetas de crédito. Según cifras del organismo, la banca reportó un incremento de 5% en el número de quejas recibidas al pasar de 118.955 reclamaciones a 125.000 al cierre de octubre del año pasado. Tanto en este año como en el anterior, la tarjeta de crédito continuó ubicándose como el producto que más destaca en cuanto al número de reclamaciones ante la CONDUCEF, seguida de la tarjeta de débito y el crédito personal. Los datos de la comisión indican que 14.5% de las quejas que recibe corresponde a temas relacionados con la tarjeta de débito, con un total de 18.000 reclamaciones. Les sigue el crédito personal, que acumuló a octubre pasado 11.856 quejas, lo que representó 9.5% del total. Mientras que la cuenta de cheques sumó 7.600 quejas, lo que significó 6% del total. Entre otros productos bancarios que tuvieron un importante número de quejas, se encuentra la cuenta de ahorro con 5.7%, seguido de la cuenta de nómina con 4%, el crédito de la nómina con 2.3%, el del auto con 2.1% y el hipotecario con 2% de las quejas totales. Mario Di Constanzo precisó que la mayor parte de las multas se impusieron por violaciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, en donde el mayor número de sanciones se aplicó a las sociedades financieras de objetivo múltiple y después de a los bancos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.